hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre me estoy preguntando por mi ave que estamos aquí a tope mira por ahí lo que tenemos se va viendo cositas curiosas y la de qué rojito por ahí de la cola bueno de la de un apaño sacaremos un rojo de un robo a la blanca que ya lo veréis yo no tengo ni ni como yo yo no tengo aquí ningún secreto lo voy a ver todo hay algunos más si deis juan obviamente ya a partir del lunes os explicaré cómo se vende una vez legalmente legalmente como tienda y como no se hace legalmente como particulares o lo que aplica porque porque yo sé que en gualapó haciendo está metiendo puertas gualapó a mil anuncios etc 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 pero fuerte 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 de una multa potente hay que gastar mucho cuidado todo lo voy a explicar cómo se hace vale mira mira qué amarillo yo estoy muy contento estoy viviendo este año obviamente hay alguno con la cola pintada pero no pasa nada pero mira lo que se ve por ahí lo veis está todo lleno aquí paro para mí es muy bueno que ya se verá ya lo llevaremos con cursos ya se verá cómo están los paros yo creo que van a ser buenos pero bueno nunca digan nunca que a mí no me gusta presumir nada a mí no me gusta decir mira este va de campeón menos dedo hoy ya está que algo mi paro con 4 a 5 1 la mayoría de aves que veía aquí van a otros países yo lo importo es decir yo tengo gente de américa por ejemplo de que por aquí le doy un saludo no voy a decir el nombre porque me ha dicho que no lo diga pero la mayoría de mi ave la mía de partícula 5 a 18 salen fuera de españa y la mayoría dio casi los ciento por ciento porque dama que hagamos la primera clima la marca hagamos la primera clima que la vamos a hacer la primera semana de septiembre la vacuna de de la viruela que ya lo vean ustedes porque voy estaban mudas medio en medio cabal hacemos la criba y hago yo la primera criba y ya se lo llevan donde se van a meico yo lo digo yo no tengo por qué esconderme ni de fina y al diré cómo es una exportación corta decir hay dos formas de exportaciones porque ubicar el avión y por pasajeros que esta es la más económica que la podía hacer ustedes mismos es súper fácil no creáis que no tiene que complicar tanto la vida hay gente que importa que cobre un dinero pero os ponéis por aquí yo vení por aquí os puedo aplicar más ponerme en el whatsapp que veis aquí yo lo digo como son importaciones a otros países yo no tengo ningún problema ninguno ninguno vale y yo lo explico yo no tengo ningún problema gratuitamente porque yo estoy para ayudar siempre para ayudar bueno pues esto van para la mitad van américo y la otra mitad también va a estados unidos y también parte se va a argelia para que lo sepáis argelia para un buen criado amigo mío que lleva ya años creándome y nacionalmente le queda poco porque le queda poco porque coge bienes se lo llevan todo lo despejan bien pagado y se lo lleva y ya diré cómo se hace una exportación que es más que si le preguntaré que cuando venga si quiere que lo ve la vez que seguramente va a decir que no pero bueno por preguntarle no perdona que mis padres la mayoría salen fuera me quedo después muy poco lo que vengo con las obras que me después de la cría después de lo consultó las obras lo digo esto no me mola esto no me cuadra y así por eso y la voy a pagarle las luces porque se me van a ir de celos y las colas tienen que ver muy relacionado con con el celo que tiene y aquí estamos y mira por aquí que ya mismo esto ya en un mes le queda un mes de citó costó un mes de citó y es para los paro ya casi 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 listo y vamos a preparar de sitio para meterlo ya en la en la voladera es decir empezamos ya limpiamos 3 a septiembre limpio toda aquella parte os voy a explicar cómo va para adelantar y yo exporto casi todas las aves casi todas yo no voy a mentir más cantidad de gente que está mi tienda yo entre 5 y 10 mil aves más o menos puedo mover mi tienda pero por cantidades de mayoristas y de minoristas y ya sabéis que si tenéis aves yo la compro yo la compro la condición de anilla y socios después traerme la ave te lo compro todo será la condición que no ni por favor ni te moleste en llamar por favor y si yo yo ya te hablo a ti y si te conviene bien que no donde vende de la tu asociación de tu te estas las condiciones que hay pues bueno esto lo limpio entero eso lo cierro entero que queda una oscuridad absoluta porque lo que quiero oscuridad más el dientecito y aquí de que todos oscuridad clasifica macho todo todo aquí todo de concurso se queda este 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 y este se van del 75% de centra 190 paro y ya lo visando cuatro un concurso y ya lo voy viendo todo y todo 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 lo que me cuadre para concurso que sean perfecto para concurso y de yo ya voy cuadrando que si no pasa nada vamos a meterle mano ya que estamos ya casi acabando agosto estamos la feria de málaga que si no ha llegado algún pedido porque localmente está cerrado todavía me queda esto de aquí que son amarillo a la blanca que no tienen cola que yo creo que la semana que viene ya es que no tiene más aguante la semana que viene ya van que tienen que ir por para que cuan pimento porque es que no van a cohen a se van aquí a blanco porque están aquí están liados y pero mira que paro es mira que cabecita entonces estoy buscando cabecita ahora esperamos que le dan un poquito la cola y nada más que tenga dos dedos la semana que viene es que el domingo que viene tengo que echarlo sí o sí como no lo es y esto no se van aquí a blanco seguro además tengo que apuntar los números y subrayar lo que se quedan blanco que es de cola del último de los últimos que esto se va a en septiembre en septiembre pavimentar que lo estoy acostumbrado ya al piste más la pasta que me queda termino saco esto y tal como es la que empezamos ya a limpiar fondear sacamos aulas que los voy a poner sacamos desinfectamos pero desinfectar le metemos a la calle a todas instalaciones todas va a todos sus sitios se ponemos los comeros bebederos en condiciones ya preparados y empezamos a meter pájaros de concurso todo que a la misma vez hacemos la clasificación terminamos la clasificación te esperamos que termine la muda octubre y octubre ya lleno esto desde el 1 al 15 de octubre esto tiene que estar ya más que limpio para comer aquí este este y estos y es que ellos no los veo como último porque todavía seguirán y ya está estos paros de quedan ahí hasta más o menos enero enero para que lo sepáis cómo va la cosa los paros reproductores de que hasta enero y enero y después enero yo ya que termine el campeonato del mundo que si tengo paro para llevar campeonato del mundo lo llevo que en el momento que lo lleva el corteado en ese mismo instante el mejor una semana entera me coja todos los reproductores los metros con sus sitios y ya os lo digo de porque que esto tiene trabajo hay que sacarlo más o menos anticipado saco todos estos paros me pongo limpia también las voladeras que tendré antes de la cría y la voladera tiene que queda que se puede comer dentro y todo esto aquí con las leyes que las tengo y voy a poner la aula que me queda y las leyes para ver que los paro el concurso en los que me gustan porque después cuando estén allí lo tengo que dar hasta aquí una semana a todos y todos todos y apunta cosas sólo para individuar todo porque porque aquí te vas a ventar esto hay que limpiarlo y ya está así que ya sabéis señores me preguntan paro si paro tengo pero que yo los vendo lo importó casi todo el 90% lo importó fuera pues fin señores espero que os guste el vídeo más información de lo que yo hago yo no tengo problemas ya sabéis la tienda al canal puntacom somos los número uno gracias a ti gracias 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 por confiar en mí yo siempre digo la verdad yo no miento y punto y aquí estamos recogiendo todos los días dos recogedores dos no tres recogedores de de comer mil millones gracias feliz domingo pasarlo bien y hasta otro medio escenario a todo el youtube un saludo en el próximo vídeo hasta luego